Torre, pintó a la mujer moderna con sus ojos de misterio y el alma llena de pena, puso en su cuerpo de bronce la guitarra encantadora y en sus ojos hay suspiro y en el alma una dolor Forena, la de los rojos claveles, la de la greca florida la reina de las mujeres Forena, la del morado mantón la de la alegre guitarra alma del cielo español Forena 1-2-3-4-5-25-31-23-24-21-29-ry 1-2-4-4-9-i-2-1 Julio Romero de Torre Pinto a la mujer novena con sus ojos de misterio y el alma llenado de nación Puso en su cuerpo de bronce la guitarra encantadora y en sus ojos al suspiro y en el alma para bronce la guitarra Morena, la de los rojos la vuelen, la de la ruega florida y en sus labios la de las mujeres Morena, la del morado mantón la vela y de la guitarra el alma del cielo español Morena y en sus vivos la recuerda Convention 2009 E balón ha estrenido penas normal en sus нос frameworks y en sus Kuorfere maravilla y en sus vidas la de la letra de guitarra sobre el cielo español Y olé, olé, ¿dónde está la bulla para la cumpleañera? Los aplausos, vamos Tiguero, 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 Tiguero, vamos